Históricamente en El Salvador no había sido una opción potenciar la producción agrícola nacional, debido a que así se favorecía a las grandes empresas. Esta tendencia se ha logrado revertir gracias a los esfuerzos de los gobiernos de izquierda, que para 2015 también buscarán reactivar la ganadería, apoyarán la acuicultura y la caficultura en el país. Se produjo un abandono prácticamente al sector agropecuario, del cual estamos pagando ahora altas consecuencias. Y nos preparamos y estamos trabajando para revertir esas tendencias negativas, como por ejemplo la reactivación de la caficultura nacional por su importancia ambiental. La producción y el comercio son cosas diferentes. El titular de Agricultura aseguró que no hay ningún motivo para que el frijol o maíz haya aumentado su costo, debido a que la producción nacional alcanza para satisfacer el consumo de la población. Uno, un interés de la coyuntura política, que nadie puede ignorarla, si no, no estaríamos en nada si ignoramos esa realidad. Y la otra, de estos mismos acaparadores, de ejercer presión en nosotros para que les demos contingentes de importación de frijol sin pagar impuestos y ellos estar castigando con los precios al consumidor nacional. Ante las cámaras de Canal Gente B, algunos vendedores del mercado central aceptaron haber iniciado el acaparamiento de frijoles con el objetivo de aumentar su precio. La tendencia histórica de precios que maneja el Ministerio de Agricultura refiere que para enero el costo del frijol tiende a subir un 1%, pero los acaparadores han querido imponer un aumento del 10%, algo que ya está en la mira de las autoridades. La tendencia histórica de frijoles